El mercado de las brujas Si la información es correcta, Jensen debería andar por aquí ¿Qué trabajo busca un tipo como Jensen en un sitio compuesto? Sea lo que sea, no es nada bueno, créeme ¡Aguanten, cabrones! ¡Hay unas patrullas llamadas de ustedes! ¡Están llegando refuerzos del enemigo! ¡Se lo estás poniendo fácil! Un helicóptero, que no los vea Ya veo a Jensen, atrápelo vivo ¡Atrás! ¡Soy científico! ¡Manos! ¡Enséñamelas! ¡Ahora mismo! ¡Pinches fascistas no tienen derecho! ¡Soy estadounidense! Quédate donde estás y pon las manos sobre la nuca ¡No me obligues a repetirlo! ¿Sí? ¿O qué? ¡Mierda, Jensen se nos escapa! ¡Se calienta! ¡Agáchate, imbécil! ¡Téntame las malditas manos de encima! Si vuelves a hacerte pendejo, te meto un balazo en cada pierna ¿Claro? Ahora cállate y muévete ¡Vámonos! Estamos bien, todo bien Disparen a esos hijos de puta ¡Ahora! Mi sicario es con la unidad ¡Listos! ¡Disparen! Entendido Voy a disparar, salen alerta ¡Vamos! ¡Listos! 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 No pueden hacer esto, ¿me oyen? No tienen jurisdicción legal aquí Soy un ciudadano estadounidense con visa de trabajo legal Estás facilitando la fabricación de una sustancia ilegal Una sustancia ilegal que le proporciona ingresos a una banda de violadores y asesinos No me importa No le apunto a nadie con una pistola No obligo a nadie a tomar drogas Las personas deciden En esto consiste la libertad individual Me parece bien Sácalo y vuélale la cabeza ¿Eh? ¿Qué demonios? Cierto, Marcus, no tenemos jurisdicción legal en Bolivia Así que voy a ejercer mi libertad individual Y pedirle aquí a mi socio que te vuele los putos sesos ¡Esperen! ¿Vas a decir algo? Oh, escúchenme ¿Podríamos llegar a un acuerdo? Por supuesto Me dices lo que quiero saber y yo no te vuelo ese cráneo de sociópata Carajo Bien Bien Les diré lo que quieran Es todo lo que pido Desejode el helicóptero ¿Por qué? No Sí No 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 Gracias.